Hacemos parte de tu vida llevando buena energía A tu casa, a tu trabajo o donde quiera que estés Electrificadora de Huila Siempre estamos contigo con muy buena energía A la hora que necesites en la noche o en el día Te damos un servicio de excelente calidad Somos Electro Huila, siempre dándote más Electro Huila, transmitimos buena energía Hola, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más del Magazine Institucional Corriente Alterna El programa que la Electrificadora de Huila ha preparado para todos ustedes En donde les brindará información de su interés Hoy nos encontramos desde el maravilloso mundo de las artesanías Ubicado aquí en el malecón de la ciudad de Neiva Electro Huila, transmitimos buena energía En la siguiente nota conoceremos como la Electrificadora de Huila Ha venido normalizando el servicio de electricidad en varios sitios subnormales No solamente de Neiva, sino de todo el departamento de Huila A través de los proyectos PRONE El programa de normalización de redes eléctricas PRONE Creado por la Ley 1117 del 2006 y reglamentado por el Decreto 111 del año 2011 Que dice que Barrio Subnormal es aquel asentamiento humano ubicado en las cabeceras de municipios Y distritos que reúnen requisitos como no tener el servicio público domiciliario de energía eléctrica O que éste se obtenga a través de derivaciones fraudulentas y la certificación del alcalde municipal O distrital o de la autoridad competente en la cual conste la clasificación y existencia de los barrios subnormales Son unos proyectos dirigidos principalmente a los barrios subnormales Los barrios subnormales son los barrios que están conectados a la red por redes que no están normatizadas Que no cumplen el reglamento técnico de instalaciones de energía Esos usuarios tienen la posibilidad de acceder a los recursos que da el Ministerio de Minas y Energía A través de un fondo que se llama el Fondo PRONE Ese fondo es sufragado por todos los usuarios del servicio de energía eléctrica en el país Todos estamos pagando el orden de 2.7 pesos por cada kilovatio que consumimos Lo están acumulando en el Ministerio y entonces sacan unas convocatorias para que podamos participar Y construirle las redes a esos usuarios que son subnormales que participen en las convocatorias Aipe, Pitalito, Neiva, Acevedo, Salado Blanco, Timanay y San Agustín Son las poblaciones en el departamento de Luila que ya se han beneficiado con los proyectos PRONE Un proyecto liderado por el Ministerio de Minas y Energía e impulsado por la electrificadora de Luila Hemos conseguido recursos del orden de 7.200 millones de pesos La electrificadora desde el año 2012-2013 ha conseguido recursos por 7.200 millones de pesos Y casi un centenar de barrios han sido beneficiados por estos recursos La electrificadora ha aportado lo que son los diseños y las interventorías de estos proyectos La comunidad debe tener en cuenta que Electrohuila no puede adelantar ningún procedimiento de normalización de redes eléctricas Sin el previo visto bueno del gobierno local Además de las certificaciones que estas administraciones municipales le brindan a aquellos asentamientos que se quieren legalizar Para nadie es un secreto que la ciudad de Neiva se está expandiendo urbanísticamente Es por eso que las firmas constructoras y encargados del manejo de los grandes vehículos Como son las grúas, empleadas principalmente en las construcciones de centros comerciales Y complejos urbanísticos en la ciudad de Neiva Vienen afectando el servicio de energía ya que estas tienden a enredarse con las cuerdas de media tensión En la siguiente nota el ingeniero Vladimir Solís Jefe de la zona norte de la electrificadora de Luila Les enseñará algunas recomendaciones para tener en cuenta Y que no se presente alguna eventualidad Que pueda dañar el servicio de la energía eléctrica en la ciudad de Neiva La capital huilense se viene expandiendo de manera rápida con el pasar de los años Urbanizaciones y nuevos complejos comerciales se construyen a lo largo y ancho de la ciudad Es por eso que resulta común ver grandes vehículos y grúas dentro y fuera de estas grandes construcciones Convirtiéndose en un riesgo inminente, sobre todo para las líneas de media tensión Es por eso que Electro Huila se mantiene atenta las 24 horas del día Ante cualquier evento que se llegue a presentar Hemos tenido casos de vallas publicitarias Donde en el momento de instalarlas o retirarlas Caen sobre las líneas de media tensión Ocasionando un apagón muy importante sobre la ciudad de Neiva Uno más cercano tuvimos ahora con respecto a una grúa estacionaria Donde están construyendo el centro comercial Unicentro Donde nos afectó la parte sur de la ciudad Con el evento del acercamiento a la guaya Que estaba girando para la construcción del mismo Estos elementos digamos ocasionan un riesgo altísimo para las personas Y para nuestra infraestructura ya que sufre un tipo de daño Con el fin de evitar que más eventos se sigan presentando en el casco urbano de la ciudad de Neiva La electrificadora del Huila invita a las firmas constructoras Y personal responsable de las grúas a adoptar las medidas necesarias Hemos determinado los riesgos por acercamiento Identificar las posibles causas para que esto no vuelva a suceder Hemos notificado a estos usuarios donde se han venido presentando estas inconformidades Es tener en cuenta digamos las distancias de seguridad con respecto a las líneas de energía eléctrica Encender el aire acondicionado con la ventana abierta No hará que la electricidad se desperdicie mañana Lo hará hoy Haz más con menos La eficiencia energética es nuestra fuente de energía más importante Desde pelado se veía que este chino era un perraquito Imagínese que cuando la ambulancia le cansaba Él carga los costales y la mula y arrancaba riado Una vez en cayó una vallera en la playa y ajá El sol listo a la devaluar al mar Le tenía un miedo que cuando escuchaba el nombre de él salía corriendo el ratón Lástima que un día arreglando una conexión Tocó un cable de energía y hasta ahí llegó Una desgracia De tocar un cable de luz nadie se salva Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica AsoCodis Bienvenido a Contact Center de Electro Huila Le habla Diana Paola ¿En qué le puedo servir? Ahora Electro Huila cuenta con una línea a la cual usted puede comunicarse para cualquier tipo de inquietud Marque el 115 o desde cualquier celular al 038-860-4100 Estamos atentos ante cualquier solicitud, queja o reporte sobre nuestros servicios Recuerde 115 desde un fijo o 038-860-4100 Desde cualquier celular Ahora cancelar tu factura de energía es más fácil Sin filas y sin salir de casa Solo sigue estos pasos Ingresa a la página web www.electrohuila.co.co Dar clic en el link Pague aquí su factura Posteriormente ingresa el número de la cuenta Newt que aparece en la parte superior de la factura Llena los campos con la información solicitada y das clic en el link Hacer Pago Por último selecciona la entidad bancaria con la que deseas realizar tu pago y listo Ese muchacho sí que era un macho No ha riado el ganado al corral, sino que lo llevaba cargado Un día estábamos jugando a escondidismo Y lo encontramos al mes y medio con policía y todo Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada Un día estaba trabajando en construcción Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida De tocar un cable de luz nadie se salva Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASOCODIS Ahora pagar tu factura de energía es muy fácil Si tienes tarjeta de vito acércate a los puntos de pago del departamento A través de RedeBank Multicolor, ATH e Internet Para pagar desde los municipios acércate a las oficinas de Suchance Cooperativas Utrawilca, Confie y Red Bancaria Autorizada Únicos puntos autorizados por Electrohuila Y en la capital Upita puedes realizar las transacciones a través de los bancos autorizados Cooperativa Confie, Utrawilca En los puntos de baloto electrónico y con la comodidad del Zaire Ubicado en la carrera 18 con calle Novena Esquina Cancela tu factura de energía a tiempo y continúa recibiendo buena energía Un mensaje de Electrohuila y Corriente Alterna El próximo 6 de diciembre la electrificadora del Huila está organizando su tercer ciclopaseo 2015 Es muy fácil inscribirse, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.electrohuila.com.co No olviden que además del ciclopaseo y de integrarnos familiarmente con amigos y aficionados a este deporte También podemos disfrutar de un desayuno que la electrificadora del Huila brindará en el municipio de Rivera Con el fin de generar espacios de integración para toda la comunidad La electrificadora del Huila realizará este 6 de diciembre el ciclopaseo Que como en años anteriores espera contar con la participación de aficionados y amantes a los caballitos de acero El recorrido se extenderá aproximadamente por 60 kilómetros E iniciará hacia las 6 de la mañana en el edificio El Zaire de la electrificadora del Huila Enrutándose hasta el municipio de Rivera Donde los participantes tendrán un desayuno típico, hidratación Y contarán con la posibilidad de ganar premios Que se sortearán en el parque del municipio verde del Huila Este gran encuentro deportivo como lo es el ciclopaseo Contará con el acompañamiento de la Policía Nacional Además del apoyo logístico y todos los servicios de asistencia Para garantizar la seguridad y comodidad de los participantes Dentro de la actividad, la electrificadora del Huila dispondrá de asistencia médica Auxilio mecánico, carro escoba y varios puntos de hidratación Distribuidos en todo el recorrido Es indispensable que los participantes sean mayores de 12 años Cuenten con bicicletas en buen estado, casco y ropa adecuada Las inscripciones se realizarán de forma gratuita a través de nuestra página web www.electrowila.com.co A partir de este viernes 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre Es importante que a la hora de hacer la suscripción Tenga a la mano su factura de energía Para que registre el número de su cuenta Que aparece en la parte superior derecha Dentro de los campos de la inscripción Recuerde que esta actividad deportiva Busca que los neibanos aprovechen su tiempo libre Y compartan en familia Mostrando el deporte como un estilo de vida Ahorrar energía es muy fácil Y si usted no sabe cómo hacerlo En la siguiente nota la electrificadora de Huila Le mostrará cómo hacer un uso racional De un electrodoméstico tan fundamental en nuestros hogares Como lo es la lavadora Electrowila es consciente de la importancia que tiene la energía eléctrica En la calidad de vida de todos los huilenses Es por eso que día tras día A través del magazín Corriente Alterna Prepara tips para que usted aprenda a usarla De manera segura y eficiente Recuerde El uso inadecuado de los electrodomésticos Le generan riesgos y sobrecostos Si usted no ahorra energía Las posibilidades de crecimiento para usted y su familia Serán mayores Hoy les enseñaremos cómo hacer un uso eficiente De un electrodoméstico que cada día es más común En los quehaceres del hogar La lavadora Recuerde Antes de usar la lavadora Reúna toda la ropa sucia Y selecciónela Antes de usar este electrodoméstico Es importante Que no utilice la lavadora Para lavar pocas prendas Pues esto Le ayudará No solamente a ahorrar electricidad Sino también A hacer un uso eficiente Del agua Cuando usted introduzca todas las prendas a lavar Observe que la capacidad total de la lavadora Este en su punto máximo No olvide No sobrecargar la lavadora Pues esto Hará que el electrodoméstico Tenga un mayor esfuerzo En ciudades como Neiva No hay necesidad de usar agua caliente Pues esto Se debe hacer solo cuando sea necesario Ya que genera un doble trabajo Para la lavadora Durante el fenómeno del niño Es importante que usted No conecte la lavadora En las horas de la noche Es decir En las horas pico Cuando todo el mundo Utiliza sus electrodomésticos Y existe mayor demanda De electricidad Preferiblemente Elimine o restrinja El empleo de secadoras de ropa Use la luz solar Y la ventilación natural Finalmente Electrohuila le recomienda Utilizar la cantidad correcta De jabón Para no tener que realizar Más de un enjuague Dejar la nevera abierta No hará que la energía Te haga falta mañana Lo hará hoy Haz más con menos La eficiencia energética Es nuestra fuente de energía Más importante Y en nuestra sección Con gente que transmite Su mejor energía Les contaremos la historia De una presentadora Que alterna su trabajo Periodístico Con la ayuda A la gente Habitante de la calle Ella les da de comer De manera desinteresada Junto a otro grupo De profesionales De diferentes sectores De la ciudad de Neiva La gente que transmite Buena energía Dios nos pone nosotros En la tierra Con un propósito Tiene un propósito Para cada uno De sus hijos Angélica Ramírez Reconocida presentadora Neivana Tomó la iniciativa De ayudar A quienes más Lo necesitan A raíz de una Amarga experiencia Que la mantuvo Tres años Privada de la libertad Y que le enseñó Que cada persona Tiene un mundo positivo A pesar de ser Una de las zonas Más estigmatizadas De la ciudad de Neiva La presentadora Junto a un grupo De personas Entre las que se encuentran Amigos, vecinos Y profesionales En diferentes áreas Llega hasta Puerto Guaduas En el malecón Para compartir Junto a los habitantes De la calle Un plato de comida Y escuchar Las diferentes historias De vida Cada uno de nosotros Somos ángeles de Dios No solamente los ángeles Que nos imaginábamos Que los papás Nos educan Creyendo que sí Que hay ángeles de la guarda Que está el ángel Gabriel Que era ángel Miguel Esos ángeles Y arcángeles existen Pero nosotros También somos ángeles Y somos ángeles de Dios Cada uno de nosotros Somos ángeles Ya lo decía Que nuestras manos Mis manos Y las manos De todos ustedes Tienen que estar Al servicio de Dios Es por eso que nuestra fundación Se llama Las manos De un ángel Angélica asegura Que la fundación Las manos De un ángel Ha crecido Y ha unido A muchas personas Gracias a las redes sociales Pues son múltiples Las imágenes Que retratan La noble causa E incitan A participar de ella Tenemos un grupo En WhatsApp Más o menos De 20 a 30 personas Lo dirijo yo Y tú que el martes Yo les digo Todos los días Nos estamos enviando Pues mensajes De aliento Mensajes bíblicos Todo el tiempo Estamos pendientes Pues de También alimentando Alimentar nuestro corazón Nuestro espíritu Y tú que por ahí El miércoles Yo les escribo Bueno niñas Y niños Este sábado El menú va a ser Por decir algo Fríjoles Carnita frita O vamos a hacer Un arroz con todas Las carnes El objetivo De la fundación Sin ánimo de lucro Tiene claro Que las personas Que llegan Cada sábado En la noche A deleitar Un delicioso plato El cual es preparado Por ellos mismos O donado Por algunos restaurantes De la ciudad Pueden aportarle Mucho a esta sociedad Es muy importante Hacer algo por ellos Vale la pena Rescatarlos En vez de discriminarlos Y es algo muy bonito Porque nosotros No sabemos cocinar Hemos aprendido A cocinar Te digo Que hay médicos Que hay pues Abogados Gente que yo creo Que en su casa Nunca han hecho Un café Y han llegado A esta linda fundación Y nos dedicamos Y alguien pica La cebolla La otra está picando El tomate Otra persona Está haciendo el arroz Nos reunimos De una a siete La noche a cocinar Pero es algo muy hermoso Porque mientras Estamos cocinando Antes hacemos una oración Y le ofrecemos a Dios Esa preparación De esa cena Con amor a Él Es así como La fundación Las manos de un ángel Y la electrificadora De Luila Extienden la invitación A quienes nos están viendo En este momento Y desean contribuir Con estas ayudas Lo grande Y lo importante De un ser humano Está dentro Tu ropa puede estar Desbaratada Y tú puedes oler Feo Porque no te has bañado Pero tu alma Está limpia Cuantas personas Tú las ves Vestidas finamente Oliendo delicioso Y tú no sabes Cómo tienen su alma Y su conciencia Entonces realmente Yo les hago Una invitación A que amemos A que nos juzguemos A que no seamos indiferentes A que la ley De nuestro amor Sea El amar El compartir El dar El no El no El no El no Juzgar Sino simplemente Amar Dios nos da El ejemplo Jesús vino aquí A la tierra A darnos un ejemplo Él es humildad Él es sencillez Jesucristo es simplicidad Y nos deja ese ejemplo Por lo tanto Es lo que hacemos Y es la bendición más grande Poder compartir Con nuestros angelitos El poder decirle A todos ustedes Es que el propósito de Dios Es que tus manos Y mis manos Sean las manos de Dios La gente que transmite buena energía Pero Santa Rosita Ubicado en el malecón De la ciudad de Neiva Aquí ustedes podrán encontrar Como pueden ver A mis espaldas Hermosas flores Y plantas ornamentales Le damos paso A la sección De salud Aquí el doctor Guillermo Cortés Nos hablará Del cáncer de seno Cómo tratarlo Y cómo curarlo Cuáles son sus tratamientos Aquí nuestra nota De médico en casa Según la sociedad española De oncología médica Seom El cáncer de mama Aparece cuando las células Del epitelio glandular Se producen de forma Incontrolada Y muy rápidamente Estas células cancerosas Pueden viajar A través de la sangre Y los vasos linfáticos Y llegar a otras partes Del cuerpo Donde pueden adherirse A los órganos Y formar metástasis El cáncer de mama Puede aparecer Tanto en hombres Como en mujeres Sin embargo Más del 99% De los diagnósticos Ocurre en las mujeres En Colombia Es la primera causa De muertes En mujeres Y es el segundo cáncer En mujeres Después del cáncer De cuayuterino Hay que tener en cuenta Que se pueden producir Dos tipos de cáncer de mama En los conductos O en el otro Tejido Que se llama Los lóbulos De la mama Y son muy severos Esos cánceres ¿Qué predispone A la aparición De cáncer de mama? Hay muchos factores Por ejemplo Herencia Tengan cuidado Si su mamá O sus hermanas Tienen cáncer de mama Usted tiene muy alta Posibilidad De sufrir cáncer de mama Uso de anticonceptivos orales Uso de anticonceptivos orales Embarazos Muy temprano Pocos hijos Falta de lactancia materna Son enfermedades Son enfermedades O son factores Que pueden predisponer A la aparición De cáncer de mama La manifestación Más frecuente Que ayuda a detectar El cáncer Es la aparición De bultos O nódulo palpable Que generalmente No causa dolor Otros síntomas frecuentes Son la alteración De la piel de la mama Retracción del pezón O secreción De líquidos verdosos O de color café Por el pezón Que se pongan Algunas partes Del seno rojos O colorados Cuando una mujer Presenta alguna parte Del seno rojo O colorado Pues uno puede pensar En una cosa Que se llama mastitis Pero esa mastitis Es muy frecuente Cuando la mujer Está lactando O cuando tiene traumas Que se puede poner rojo Pero si de la nada Alguna parte del seno Se pone rojo Ojo Eso no está bien Tumoraciones O masas Cierto Y algo muy importante Que alguna parte De la mama Se vuelva Como la piel De la naranja O del limón Se llama piel de naranja Eso indica cáncer La autoexploración Y las mamografías Son las herramientas Más útiles Para encontrar Bultos sospechosos En las mamas En general La técnica de mamografía Facilita la detección De pequeños bultos Difíciles de predecir Mediante la palpación Del pecho En forma periódica Cuando las mujeres Son mayores de 50 años Cada dos años Deben hacerse La mamografía ¿En qué consiste La mamografía? A través de un examen Que se llama Una radiografía Toman un examen Una radiografía De la mama Y ella va a mostrar Cómo están Esos lobulillos Esos conductos De la mama Si hay alguna sospecha Se pasa A un examen Que se llama Una ecografía Entonces es importante Que usted Si tiene mayores de 50 años Se haga mamografía Cada dos años Y si es menor Posiblemente es mejor Que se haga una ecografía Mamaria El otro examen Es el examen De mama Que tiene que hacerlo Una persona experta Un médico experto Entrenado para eso Y lo recomendado Es hacérselo Cada año Entonces yo les recomiendo A ustedes mujeres Una vez al año Tómese citología vaginal Si puede tomarse Ecografía Transvaginal Mejor Y si puede tomarse Ecografía de senos Mejor Y vaya a su ginecólogo Para que él le revise eso Le haga examen de seno Le haga examen vaginal Y le remire Sus ovarios Y su útero Eso es muy importante Hacerlo una vez al año Encender el aire acondicionado Con la ventana abierta No hará que la electricidad Se desperdicie mañana Lo hará hoy Haz más con menos La eficiencia energética Es nuestra fuente de energía Más importante En medio de la naturaleza imponente Que nos ofrece La ribera del río Magdalena Sobre el malecón De la ciudad de Neiva Les agradecemos Por permanecer allí Con nosotros En el magazín institucional Corriente Alterna Durante estos minutos De información Que la electrificadora Del Huila Había preparado Para todos ustedes No olviden Que nos pueden contactar A través de nuestra página web www.electrowila.com.co Desde allí También pueden hacer Las inscripciones Para participar En el tercer ciclopaseo Que organiza La electrificadora Del Huila Y que se tiene previsto Para este próximo Domingo 6 de diciembre Hasta una próxima Oportunidad Hacemos parte de tu vida Llevando buena energía A tu casa A tu trabajo O donde quiera que estés Electrificadora del Huila Siempre estamos contigo Con muy buena energía A la hora que necesites En la noche o en el día Te damos un servicio De excelente calidad Somos Electro Huila Siempre dándote más Electro Huila Transmitimos buena energía Y tú Tendrificadora del Huila Y tú O como ella La noche o en el día Y tú Y tú O como ella o como ella O como ella Y tú O como ella